de la comunidad indígena de Cherán fue becado para participar en el programa de verano que organizan tanto el ITAM como la Universidad de Stanford. Edwin Ezequiel Jiménez Fabián es de verdad un mexicano del que vale la pena hablar y sobre todo es un orgullo tenerlo aquí en México al día. ¿Cómo estás Edwin? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y pues... Un gusto saludarte. Antes que nada un abrazo hasta Morelia, Michoacán. Y dinos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo le hiciste de partir de esta comunidad indígena de Cherán hasta alcanzar una de las máximas instituciones de educación en todo el mundo como es precisamente la Universidad de Stanford en los Estados Unidos? Pues me enteré... Bueno, es una convocatoria que es un curso que ofrece la Universidad de Stanford. Es una convocatoria de la Embajada de los Estados Unidos en colaboración con ANOIS, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el ITAM, el Instituto Autónomo de México y la Universidad de Stanford. Me enteré por medio de las convocatorias que se le da en mi facultad y el Departamento de Vinculación de la Universidad Michoacana. Y tuve la valentía pues también de postular a este tipo de convocatorias. Era una convocatoria lanzada para estudiantes de nacionalidad mexicana, específicamente indígenas que estuvieran realizando estudios universitarios. Y pues quise posponer y pues afortunadamente pues soy uno de los finalistas que estará allá desde el 11 al 22 en Stanford. Exactamente Edwin, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus estudios? Y sobre todo, ¿qué es a lo que te quieres dedicar en un futuro? Bueno, siempre he tenido bien claro mis objetivos y mis metas a futuro. Pienso que eso me ha dado pie a que siga y continúe. Uno de los objetivos de este curso que es titulado Riesgos Globales, Biodiversidad, Seguridad y Finanzas en Latinoamérica es analizar la situación reciente que sufren las comunidades indígenas y en especial también los países latinoamericanos en cuestión de seguridad, de crimen y de gobernanza. Otro de los objetivos es darnos un entrenamiento en investigación por los diferentes investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Estudios Internacionales Fernández Pogli de la Universidad de Stanford para posteriormente en un año ser algunos reclutados con la posibilidad de que seamos asistentes de investigador, ya que ellos tienen interés en nuestras comunidades de origen en hacer un trabajo de campo en investigación. Ezequiel, y quiero decirte que estamos oyendo por allá de fondo un gallo donde te encuentras tú en Morelia, Michoacán, ahí de fondo. Bueno, ¿qué tan difícil es para un joven de una comunidad indígena el poder llegar a la universidad? ¿O de qué depende? ¿De qué depende llegar a la universidad? Pues, bueno, afortunadamente con toda la educación pública creo que se ha abierto a todos los espacios, a todas las clases. Entonces, pienso que actualmente no hay un obstáculo para superarse y para tener una preparación profesional. En mi caso, pues, siempre he estudiado en mi comunidad Cherán y hasta mis estudios universitarios tuve que salir o emigrar a una ciudad como lo que es ahora Morelia para seguir continuando con mi preparación. Si tuvieras la oportunidad de hacer algo por Cherán, por tu comunidad, por tu estado, bajado en estas experiencias internacionales y sobre todo tu mentalidad, tu gran mentalidad que hiciste de tus adversidades, oportunidades, ¿qué es lo que harías? Pues, este, siempre he dicho que he estado muy comprometido con la comunidad también desde la situación reciente que sufrió el 11 de abril de 2011 del movimiento. Entonces, allí estamos muy cercanos. Y, pues, también cabe aclarar que tenemos un Consejo de Jóvenes donde hacemos nuestra participación, nuestra... de que nuestra voz también se escuche dentro del proceso que está viviendo Cherán. Mi apoyo sería hoy y en un futuro, pues, más que nada una orientación a los diferentes personajes que nos representan y que nos gobiernan en Cherán, por nuestro modelo de usos y costumbres. Ezequiel, finalmente, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes de este país? Pues, que... que nada es imposible, que cualquier sueño y cualquier logro, pues, se puede concretar y que con esfuerzo y dedicación podemos obtenerlo. También estoy muy contento porque, pues, tendré la oportunidad de compartir ideas con investigadores de alto nivel allá en la Universidad de Stanford, que además, también con mis compañeros finalistas, ya que somos tres de Michoacán, dos de Oaxaca, una de Puebla, una de Veracruz y una de Chihuahua. Y, pues, estoy muy contento, muy contento y con ganas de conocerlos. Muy bien, Edwin Ezequiel Jiménez, muchas felicidades, eres un orgullo para México, para los jóvenes de México y, por supuesto, para el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, te deseamos el mayor de los éxitos y esperamos tenerte pronto aquí en el Estudio de México el Día. Un fuerte abrazo, hasta Morelia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.